Bienvenido a Frikis en el Aire, un canal de las mejores noticias de tecnología y software, con la información más reciente. Estamos en las principales redes sociales, y en nuestra página web www.frikisenelaire.com Hola, bienvenidos a Frikis en el Aire, otro video YouTube. Bueno, hoy vamos a ver dos cosas importantes. Uno es NVIDIA y RM. Me parece que Reino Unido no está viendo con buenos ojos esta compra. Y otro tema, otra noticia que vamos a ver, es la nueva versión de Linux Mint, el gran escritorio de Linux Mint. Acá vamos a ver la versión de Cinnamon, pero hay varias versiones, Mate y XFSE. Así que vemos Cinnamon porque es la versión más importante que tiene Linux Mint. Así que, bueno, vemos la noticia. Ah, pará, antes de todo vamos a saludar a Sarmín. Perdón, Sarmín, ¿cómo está todo? Hola, ¿cómo están? Bueno, no pasa nada, Javier. Bueno, hola a todos, ¿cómo andan? Bueno, vamos a ver qué es esto de NVIDIA y RM. Y bueno, y esta buena noticia para los usuarios de Linux Mint, que salió una nueva versión. Javier. Exactamente, Sarmín. Vamos a ver la noticia. Primero vamos a ver la de NVIDIA. Vamos a ver esa noticia primero. Ahí está. Bueno, acá dice, Reino Unido investigará la compra de ARM por parte de NVIDIA. Va, bastante fuerte el título, ¿eh? Dice, la compra de ARM por parte de NVIDIA fue sin ninguna duda una de las operaciones más importantes del 2020. Que esto lo vimos, Sarmín, en el resumen del año 2020. De las cosas tecnológicas que han pasado más importantes y vimos esta compra. Bueno, acá lo está rectificando. Es perfectamente comprensible, ya que hablamos por un lado de un gigante británico cuya arquitectura monopoliza por completo el sector móvil. Y por otro lado tenemos el gigante verde que lidera con cómoda ventaja el mercado de las GPUs de alto rendimiento, tanto para consumo general como para entornos científicos y profesionales, Sarmín. Una compra de este calibre implica la unión de dos gigantes que dominan ampliamente el mercado, muy importantes, y por ello no es tan extraño que la compra de ARM por parte de NVIDIA genere un importante recelo por parte de las principales autoridades de la competencia a nivel internacional. Y dice, Al fin y al cabo, los peitos que la administración de Trump ha lanzado contra el gigante como Huawei ha acabado siendo muy dañinos y ha colocado al gobierno de Xi Jinping en una situación complicada. Bravo, Sarmín, eh. Y sí, la verdad que es complicado porque es verdad que hay dos empresas grandes que quizás es como que se genera más un monopolio en un punto de vista. Por eso está como, está en observación, creo. Igual continúa con la nota, Javier. El caso es que, al final, ha sido autoridad de la competencia y mercados del Reino Unido lo que ha decidido emprender una investigación centrada en esa operación de compra de ARM por parte de NVIDIA, algo curioso, ya que, como hemos dicho, la primera es precisamente una empresa británica. La decisión de dicha autoridad no es casualidad, como anticipamos, esta operación de compra ha generado desde el principio el gran revuelo y no han faltado voces críticas que han puesto el grito en el cielo para todos los problemas que podría causar la libre competencia. Como vos decís, podría causar monopolio. Todo esto se ha traducido en una merca, cada presión que, al final, ha dado frutos. Según la fuente de la noticia, la autoridad de la competencia y mercados del Reino Unido tiene previsto llevar una investigación de forma escalonada que tendrá como objetivo previo valorar de forma aproximada su impacto y consecuencias para la industria tecnológica en general y para la competencia británica en particular. Todavía es pronto para augurar un resultado, pero lo más críticos esperan que esta investigación sirva para bloquear la operación de compra. Al conocerse la noticia, por supuesto, Sarmín, que es obvio que iba a pasar esto, las acciones de NVIDIA bajaron de los 536,31 dólares a los 506,21 dólares. Puede ser un gran impacto. Obviamente, igual cabe recalcar acá, Javier, que no lo hace por China, Reino Unido. Lo hace porque no quiere que una competencia grande británica quede en manos de Estados Unidos o de otra empresa que no sea de su país. Por eso me parece que es esta investigación, Javier. Puede ser, Sarmín. Y la otra gran noticia es el lanzamiento de Linux Mint. Pero antes de todo, vamos a ver esta noticia de Linux Mint, que es una noticia muy general que salió muy Linux y después vemos las funciones de Sarmín. Problemas de última hora impidieron su lanzamiento, que como descostumbre, estaba previsto para fines de año. Pero Jack está aquí. Linux Mint 20,1, la nueva versión de una de las distribuciones más apreciadas por los usuarios de GNU Linux en PC. Por su filosofía de escritorio clásico, su estabilidad y soporte a largo plazo. Y acá voy a agregar otra cosa más. Y por su facilidad para los usuarios. Las dos últimas características, por supuesto, derivan directamente de la base de Ubuntu LTS sobre la que se construye Linux Mint desde hace años. Con nombre clave, ULISA, Linux Mint 20,1 sigue en la misma línea al igual que su versión previa y se basa en Ubuntu 20,4 LTS o más bien en la segunda actualización de mantenimiento de esta. Ubuntu 20.04.1 sería la última versión que a fin de cuentas ofrece el mismo stack de fondo. Las generalidades de Linux Mint 20.1 pasan por componentes como el kernel Linux 5.4, MESA 20 y Pulse Audio 14, así como por el soporte extendido hasta el 20.25 que le proporcionará la base de Ubuntu. A ello, Linux Mint se le suma a su propio software encabezado por los tres escritorios que conforman las tres ediciones oficiales de la distribución. Cinnamon, Mate y XFSE. Aunque sin demasiados cambios con excepción de la edición principal. Así, dependiendo de la edición de Linux Mint 20.1, nos encontramos con Cinnamon 4.8, Mate 1.24 y XFSE 4.14. Siendo el primero el más reciente y por lo tanto el que más novedades presenta, incluyendo mejoras en rendimiento, de rendimiento en resoluciones 4K, un nuevo intérprete de javascript más potente, mejor soporte de flagpack y diversas mejoras más, según se puede leer en las notas de lanzamiento. Como novedades propias de Linux Mint, que llegan a todas las ediciones, están las nuevas aplicaciones de los que ya hemos hablado, como el gestor de aplicaciones de web, el reproductor IPTV, llamado Imnoctics. Y, por supuesto, el navegador Chromium, Chromium y paquetados en los repositorios de la distribución. Además de mejoras generales como las XApps, las aplicaciones desarrolladas por el proyecto que comparten todos los sabores. Linux Mint 20.1 trae también mejoras en el soporte de impresores y escáneres. Y muchos otros detalles que puedes leer con más atención en las notas de lanzamiento de la distribución, que ahora vamos a verlo, pero vamos a verlo en esta. La de Cinnamon, que es la principal, o sea, las tres son sabores principales, pero la más grande de todas, Cinnamon, que es su propio escritorio. Y vamos acá. La nueva función es el Linux Mint 20.1 Cinnamon. Linux Mint 20.1 es una versión de soporte a largo plazo y que será compatible hasta el 2025, que esto lo acabamos de leer recién. Y mira esto, Sarmine. Las aplicaciones web, Linux 20.1, puedes convertir cualquier sitio web en una aplicación de escritorio. Esto está bueno. Inicie el nuevo administrador de aplicaciones web y cree su propia aplicación web. Mira vos, ¿eh? Esto de acá, navegación bar. Igual esto Chrome ya lo tiene, ¿eh? En muchas funciones. Sarmine. Sí, esto Chrome ya lo tiene, esto vas a Chrome, a los tres puntitos, más herramientas y puedes crear un acceso directo, pero muchas veces Chrome te da a elegir a instalarlo. Pero sí, más o menos ya tiene algo parecido Chrome a esto, ¿eh? Puede ser que acá, bueno, lo arme, obviamente, con Firefox y otro navegador, Javier. Exactamente. Pero está bueno. Yo, por ejemplo, con Chrome, yo uso Chrome, no uso Firefox. Uso Firefox para algunas cosas, pero uso Chrome por cuestiones de sincronización, porque ya tengo todo sincronizado en mi cuenta de Gmail. Y es por eso, generalmente, ya por costumbre. Pero Firefox me parece muy bueno, Sarmine, ¿eh? Muy bueno. Yo lo usé. Yo usé Firefox de la versión 0, no, en realidad se llamaba Phoenix y después se llamó Firebird o Firebird, que era la versión 0,60. 0.0, que era la vieja versión, después salió la 0,601 y después Firefox nació a partir de la 1, o sea, me parece que cambió el nombre a Mozilla Firefox. Así que más o menos lo vi a Nazar, porque cuando estaban en Phoenix, me parece que Mozilla después lo adquiere y ahí se transforma en Firebird o Firebird. Bueno, continuamos con esto. Convierte a cualquier sitio en una aplicación web. Es muy interesante. Cuando se ejecuta en una aplicación web, se comporta como una aplicación de escritorio. Tiene su propia ventana y su propio ícono. ¿Está bien? Bien, como acabo, como dije recién, que esta opción también lo tiene el propio Chrome, que actúa como una aplicación de Chrome. Bueno, acá dice que aparece como cualquier aplicación en el panel y el selector Alt Tab. ¿Ves? Esto está bueno porque lo integra más en el escritorio. Eso es lo bueno que puedes tener más acá. No lo probé, pero los usuarios que tengan Cinnamon lo pueden probar y ver sus experiencias. Sarmil. Bueno, dice que puedes aclararlo en el panel si deseas poder acceder a él rápidamente, incluso cuando no se está ejecutando. ¿Ves? Y tiene una entrada en el menú de su aplicación como cualquier otra aplicación. Mirá vos, ¿eh? Sí, igual esto lo tiene Chrome, que también te pone una entrada en el menú Sarmil. Así que esto te lo tiene. Las aplicaciones web pueden tener una categoría web dedicada en el menú de la aplicación. Es más fácil realizar múltiples tareas entre aplicaciones en el escritorio que entre pestañas en un navegador web, como cada vez que hay más herramientas útiles disponibles en la web. Era importante para Linux Mint facilitar la creación de aplicaciones web. Además de los contenedores de Electron, las aplicaciones web también proporcionan una solución para herramientas que no son muy compatibles con Linux, WhatsApp, Gitgap, entre otros. Proporciona interfaces web enriquecidas, pero no tienen soporte de escritorio Linux. Hypnoctics. Otra aplicación nueva en Linux Mint 20.1 es Hypnoctics. Un reproductor IPTV para lista de reproducción M3U. Que esto lo pueden ver en el canal de Salmorejo Gip de Yoyo Fernández. Que él explicó cómo era esta aplicación IPTV. Y está muy bueno el video. Sugiero que lo vean ahí en su canal Salmorejo Gip. Igual le voy a poner como sugerencia al canal cuando suba el video. Así lo pueden ver. Bueno, es compatible con TV en vivo, Mirar Televisión y su lista de reproducción o proveedor de IPTV. También tiene una sección Bot Hypnoctics. Puede admitir películas. Mirá vos. Interesante, Sermín, esto, eh. La verdad que sí, parece estar bueno, Javier, eh. Esto, el que quiere, le gusta ver televisión en la computadora o conectar la computadora a la tele. Está muy bueno, Javier. Exactamente, Sermín. Es muy bueno. Después de tener favoritos, una u otra vez necesitamos acceder a los mismos archivos. Hasta el Inus Min 20.1 recordábamos dónde estaban los almacenados y lentamente llegamos a ellos. Usando el administrador de archivos marcado en la carpeta que lo contiene para llegar a ellos más rápido. Miramos en la sección de documentos recientemente abiertos con la esperanza de encontrarlos allí. Abarrotamos nuestro escritorio con enlaces directos. Bueno, hay una forma mucho mejor ahora. Mirá vos, eh. Si estás trabajando en un archivo y sabes que accedes a él con frecuencia, haga clic en el botón derecho y selecciona agregar a favoritos, eh. Como figura acá en la pantalla, Sermín, eh. Muy interesante. La verdad que sí, porque es verdad, aquel que esté trabajando en un archivo y lo quizás seguido, está bueno tenerlo a mano. Y esto me parece que está bueno, Javier, eh. Sí, la verdad que parece muy interesante. Bueno, dice que verás aparecer una pequeña estrella en tu panel y ahí es donde están todos los archivos favoritos en un solo clic de distancia. Increíble, eh. En el panel pone favoritos y ahí están tus archivos que guardaste como favoritos para acceder rápidamente, Sermín. Muy interesante. También lo encontrarás en el menú de aplicación. Muy interesante, eh. Su administrador de archivos ahora también tiene una sección dedicada donde podés acceder, pero también administrar sus favoritos. Acá, entonces, lo tiene tanto el escritorio en su panel, también lo tiene en el menú y también lo tiene en su administrador de archivos, Sermín. Muy interesante. Y eso es, tus archivos favoritos, favoritos, perdón. Ahora son realmente fáciles de encontrar. El soporte para favoritos también se extiende a Z, a XReader, XBear, Pix y WarPy9Tor. No sé cómo se pronuncia. Estas aplicaciones incluyen menú, elementos de la barra lateral o widgets dedicados a favoritos. Los cuadros de diálogo de selector de archivos en todas las aplicaciones GTK 3 también tienen una sección de favoritos. Bueno, muy interesante. Dice favoritos parte de LipsX Apps, por lo que puede ser compatible con mucha facilidad con cualquier aplicación GTK o entorno de escritorio. Los favoritos no dependen de la indexación de archivos, por lo que esto no afecta al rendimiento de su computadora. Muy, muy, muy interesante, Sermín, esto. Canela 4.8, la última versión de Cinnamon, presenta un mejor rendimiento, incluso incluida una mejora de rendizado del 5% en 4K y un menor uso de administración de ventanas. Y un intérprete de javascript más rápido basado en MOX JS78. Mirá vos. El soporte para especias también se mejora gracias a la compatibilidad automática hacia adelante con las versiones más recientes de Cinnamon. Las múltiples versiones automáticas y un mejor manejo de red, de la red. Mirá vos. Los resultados de la búsqueda en el menú de la aplicación ahora están ordenados por revelancia. Se agregó soporte para el mecanismo de suspender luego de invernar de SystemDev. Bueno, a algunos muchos SystemDev no les gusta, así que muchos no simpatizan al SystemDev. Otra mejora se incluye. Mejor soporte de FlatPad. Porcentaje de OSD, de volumen de sonido. La opción de mostrar siempre el panel cuando el menú está abierto. Desplazarse en el subprograma de lista rápida de ventanas. Dirección de desplazamiento configurable en el espacio de trabajo computador Apple. La capacidad de asignar una combinación de teclas para silenciar el micrófono. Soporte de ZSTD. De Memo iFile y Roller. Compatibilidad con TIFF y número de página PDF en columna Nemo Media. Y miniaturas para los archivos TAS 64 GB en Nemo. Mirá vos, eh. Mejoras de la impresión y escaneo. La gente que utiliza esto. Hay mejoras. Yo no tengo ni impresora ni escáner, pero la gente que utiliza está muy bueno. El Linux Mint 19.3 y Ubuntu 18.4 y versiones anteriores. Las impresoras y los escáneres dependían de la disponibilidad de los controladores. Ya fueran incluidos en el carnel de Linux o agregados manualmente. El Linux Mint 20 y Ubuntu 20.4. La distribución se envió con un IP USB XD. Una implementación del IPP sobre USB. Gracias a la IPP, también conocida como la impresión y escaneo sin controladores. Los dispositivos se pueden detectar y utilizar sin necesidad de controladores y de forma estándar. Desafortunadamente, la presencia de IPP sobre USB también significa que los controladores omiten o se inhiben. IPP USB XD resultó ser una decepción y creó más problemas de lo que se resolvió. El Linux Mint 20.1, el IPP USB XD se eliminó, por lo que la impresión y el escaneo funcionaban de la misma manera que el Linux Mint 19.XY en versiones anteriores. HP Lib se actualizó de la versión 3.20.11 para brindar el soporte más reciente para impresoras y escáneres. 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 Sí, también HP. Bueno, mejor hace la X-Apps. El formato de reloj en el Slip Gritter. La pantalla de inicio de sesión ahora es configurable. Ahora puede cerrar corchetes automáticamente cuando se usa para editar código de fuente. El X-Bear, los comportamientos de las ruedas de mouse primario y secundario de inclinación ahora son configurables. Y el PIX ahora puede filtrar por clasificación. Bueno, y acá hay otras mejoras que no vamos a hablar de todo, pero está en la página de Linux Mint. ¿Ves? Administración de controladores se migró por PaxKit. Presenta una resolución más sólida de la dependencia de los paquetes y se mejoró su interfaz de audio. Bueno, muy interesante esto, Sarmin. De las mejoras de esta gran distribución que tiene Linux. Sobre todo para usuarios nobeles o que recién inician en este mundillo de Linux. Sarmin. La verdad que está muy bueno el Linux Mint, eh. Me encantan estas opciones que agregó. Las aplicaciones web. Eh... La... Bueno, este... La aplicación de este... De televisión. Está muy bueno. Eh... ¿Qué más? Eh... Bueno, los favoritos. Muy bueno, eh. La verdad, muy buena idea. Porque es verdad que a veces... No te acordás donde dejaste el archivo. Y acá pones como favorito y ya lo tenés a mano. Esto está muy interesante, Javier, eh. Me gusta mucho como va avanzando Linux Mint, eh. La gente que lo usa está muy contenta por su estabilidad, rendimiento y estas mejoras y estas aplicaciones que van muy bien, Javier, eh. Exactamente, Sarmin. La verdad que yo lo usé, Linux Mint. Me parece que está muy bueno. Eh... En un momento tenía Linux Mint, tenía KDE versión, pero no lo tiene más. Sería bueno una versión con plasma. Pero... No. Lo sacó. Solamente tiene todo versiones pasadas en GTK, sobre todo. Así que... Menos Genome, después tiene todo GTK. Así que... Bueno, voy a recordar las redes sociales. Estamos en Frikis en el aire en Instagram, Twitter, Facebook y TikTok. Estamos en nuestra página web en Frikis en el aire punto com. Ahí nos pueden ver nuestros podcasts, que también estamos en las principales plataformas. Evox, Apple Podcasts, Spotify. Así que ahí nos pueden escuchar nuestros podcasts. Es totalmente diferente a esto, es más para el lado de las ciencias, está por otro lado. Pero si nos quieren escuchar, estamos ahí. Y bueno, se pueden suscribir acá en YouTube. Y también tocar la campanita para recibir los nuevos videos que subamos. Y si les gusta el video, marquen like, que es importante para que este video pueda llegar a más usuarios por el tema de los algoritmos de YouTube. Bueno, por mi parte, que tengan muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Dependiendo del uso horario donde estén. Ahora dejo a Sarvín que se despida. Chau, hasta el próximo video. Bueno, espero que hayan disfrutado de estas dos notas. Muy interesante las dos. Sobre todo, bueno, vamos a ver qué pasa con la compra de NVIDIA con ARM. Y también, bueno, de este maravilloso, de esta maravillosa, perdón, distribución de Linux, Linux Meet. Así que, grandes mejoras, cada vez más estable, mejor rendimiento. Cinnamon funciona muy bien, mate también, XCFS también, ¿eh? Después está cuestión de gustos en el escritorio. Bueno, que tengan, que descansen y nos vemos en el próximo video. Chau a todos. Chau.